MTS es la red que reúne a los ferreteros de verdad, que están presentes en todo Chile. Los invito a conocer algunos de ellos. Ferretería Mimbral nació para apoyar y hacer crecer a los agricultores de nuestra zona. Porque cada ferretero es único, sabemos qué necesitan. Para todos los ferreteros de verdad de San Javier. Los que día a día confían en nosotros. Para seguir siendo los mejores. Porque somos ferreteros de verdad. Te entendemos mejor. Busca tu ferretería MTS más cercana en mts.cl